Hola pequeño humano, soy yo, la nutria. ¿Alguna vez me has visto? Soy un mamífero y mi nombre científico es Enidra Lutris y formo parte de la familia de los mustélidos. Las nutrias habitamos en el Pacífico Norte, desde el norte de Japón hasta Baja California en México. Las nutrias somos criaturas muy curiosas y solemos ser de actividad nocturna. Adoramos alimentarnos principalmente de peces, aunque también podemos alimentarnos de anfibios, moluscos y pequeñas aves. Las nutrias tenemos una costumbre muy intrépida, ya que cuando no dormimos en tierra por querer desplazarnos en otro espacio, dormimos en el agua, enlazándonos de las manos. Así nos mantenemos a flote y nos hacemos compañía. En el mundo existen 13 especies de nutrias repartidas en 7 géneros. Todas tenemos un pelaje extremadamente tupido e impermeable, que nos permite mantener el calor de nuestro cuerpo. Además, podemos cerrar nuestras pozas nasales bajo el agua, pudiendo permanecer bajo el agua hasta 4 minutos sin respirar. ¿Sabes a qué velocidad podemos llegar a nadar? Podemos llegar a nadar hasta 12 kilómetros por hora. ¿Te he sorprendido? Bueno, ahora sí, la próxima vez que me veas sabrás mucho más sobre mí. Y recuerda, si el video te ha gustado, no te olvides de darle like y suscribirte. ¡Hasta la próxima!